No se respeta ni a usted misma. Ataca a los profesionales de la agencia tributaria, de los juzgados, de las fiscalías. Se aprovecha de bienes de lujo que han sido adquiridos presuntamente con dinero defraudado a todos los españoles. Y miente, señor Ayuso, miente. Ayer mintió usted. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje. Su mentira y el fraude te rodean cada vez más. No sea hipócrita juzgando a la gente. Usted clasifica a los ciudadanos en dos grupos. Sus íntimos, que tienen derecho a todo, que no tienen que responder a nada, que no tienen que dar explicaciones. Y luego estamos el resto, que parece que solo tenemos derecho a tomar cañas. Pues no es así, señor Ayuso. Todos tenemos que responder igual.